Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a revisar un poco sobre el recién nacido y COVID-19. Ustedes saben que nos encontramos en una pandemia. Los hospitales, las sociedades científicas y los ministerios han hecho de forma rápida todo lo posible por desarrollar e implementar guías y protocolos con la evidencia disponible, con una avalancha de información y un mar de dudas y de temores. Entonces vamos a tratar de hacer una revisión lo más amplia posible sobre este aspecto. Mi nombre es María Olaria Tamayo, yo soy neonatóloga, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y coordino el programa de neonatología y la unidad neonatal de del Hospital Universitario San Vicente Fundación. No tengo ningún conflicto de interés y participo en los consensos que hay en el momento en el país de actualización en este tema. Como les mencionaba, entonces estamos invadidos, o sea, queremos desarrollar, implementar guías, protocolos, muchos de estos centrados en el diagnóstico, tratamiento, estrategias para el control de la infección. Sin embargo, hay muchísimos cuestionamientos debido a, básicamente, pues a la escasez de evidencia de alta calidad y, muy importante, al rápido ritmo de nueva información publicada y datos conflictivos en estas. Hasta el momento, las unidades neonatales, digamos, se han salvado, pero esto nos ha llevado a que muy poco se conozca la infección por SARS-CoV-2 neonatal. La enfermedad por COVID-19 es poco común en el recién nacido. Los neonatos tienen mayor vulnerabilidad dentro del grupo pediátrico, como veremos ahora. Sin embargo, a la fecha no hay evidencia que soporte una transmisión vertical ni por lactancia materna y la vía más frecuente que se ha identificado hasta el momento es la transmisión horizontal postnatal, vía respiratoria a través de un familiar cercano infectado, sea la madre o algún cuidador. Todo esto ha creado mucha confusión en los trabajadores de la salud, en las unidades neonatales. Está, por un lado, la ansiedad incrementada por la incapacidad de poder extrapolar las recomendaciones de los adultos al neonato, principalmente por las diferencias marcadas que hay en la fisiología respiratoria, entre otros, y por lo poco que se conoce del curso de la enfermedad por COVID-19 en el recién nacido. Vamos a tratar entonces de conocer un poco y aclarar algunas dudas sobre el manejo del recién nacido. Vamos a hablar sobre la posibilidad de una transmisión perinatal del virus, cómo se debe manejar el recién nacido en el posparto inmediato, cuál sería el manejo ideal de un recién nacido prematuro que nace de una madre SARS-CoV-2 positiva que requiere un soporte respiratorio después del parto, cómo nos debemos de proteger como trabajadores de la salud, porque es una de las preocupaciones grandes. Si se puede o no se puede manejar un recién nacido con un soporte no invasivo y vamos a hablar un poco de algunos procedimientos que nosotros hacemos de rutina en la atención neonatal, cómo es el contacto piel a piel, la lactancia materna, la ventilación con bolsa y máscara, la succión. Para esto, acá les tengo pues una fotografía de cómo está la situación global y en Colombia, esto es el último reporte de ayer, vemos que a la fecha tenemos 3 millones 467 mil 321 casos confirmados en el mundo. O sea, nos impresiona muchísimo, sobre todo porque ha sido en corto tiempo, pero sabemos que hay muchísimos eventos neonatales que tienen cifras muy similares o superiores. En Colombia tenemos casos confirmados, 7 mil 973 hasta ayer con 358 muertes, en contraste pues con los datos que vemos en la parte inferior de Colombia. ¿Cómo ha sido este comportamiento en la pediátrica? Tenemos acá, esto es información del Instituto Nacional de Salud y que día a día uno de los intensivistas pediátricos de Bogotá no la comparte. Acá vemos cómo es la distribución de los casos en menores de 18 años por departamento. Vemos cómo se está centrando principalmente en Valle del Cauca, Atlántico, Amazonas, Cartagena. Vemos también si están hospitalizados, si fallecieros, si están recuperándose. Y muy importante acá la frecuencia de los casos según las diferentes edades. Acá quiero resaltar los menores de un año, porque los menores de un año en este momento para un total de 647 reportados en menores de 18 años, que es la pediátrica, vemos que el 7.26% corresponde a menores de un año. Específicamente en el periodo neonatal no se han presentado muy pocos casos, dos, tres casos. Vemos también cómo ha sido comparativamente en estos últimos tres meses los ingresos a los hospitales, a las unidades de cuidado intensivo. Como podemos observar, muy poquitos casos están hospitalizados y de ellos muy pocos en la unidad de cuidado intensivo. La mayoría están en la casa en aislamiento y en recuperación. que conocemos, no vamos a profundizar muchísimo porque ya ustedes tienen una avalancha de reuniones virtuales y ya hemos profundizado en todo esto. Simplemente para recordar que tenemos siete especies de coronavirus que causan enfermedad en el humano, acá incluimos el nuevo. Cuatro de ellos producen síntomas de resfriado común en inmunocompetentes y tenemos dos que se habían estudiado previamente, el SARS-CoV y el MERS-CoV, que se centraban en síndromes respiratorios agudos severos y llevaron a brotes muy importantes en años anteriores. En diciembre del 2019 se identificó un síndrome respiratorio agudo severo y cuando se aisló este virus se vio que tenía un porcentaje muy importante de similitud con el SARS-CoV y de ahí pues sale su nombre del SARS-CoV-2, más o menos un 88-96% de la secuencia era idéntica y conocemos que su foco fue en China. Es un virus que es de una sola cadena de RNA y lo que es importante anotar es que comparativamente con los otros tiene una mayor capacidad de transmisión, que es lo que ha hecho que para marzo del 2020 se definió el COVID-19 como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Entonces vamos a hablar de la enfermedad relacionada con coronavirus como COVID-19 y el virus como tal es el SARS-CoV-2. ¿Qué conocemos puntualmente en el recién nacido o que hemos conocido durante esta pandemia? Ya veíamos que son, digamos, muy pocos los casos en los niños y no conocemos o no es clara la causa de por qué los niños son susceptibles, son menos susceptibles. Hay diferentes hipótesis. Una es la actividad inmunológica inespecífica que está aumentada en este periodo principalmente por la administración de vacunas y que está mediada por interleuquina 2. También se ha involucrado la enzima convertidora de angiotensina que sabemos que es una proteína de membrana en las células epiteliales principalmente de los pulmones y de los enterocitos y que juega un papel muy importante en el sistema inmune y cardiovascular y representa, digamos, como la vía entrada, la vía de acceso a la infección. Sin embargo, todavía se desconocen si hay otros receptores virales. Es posible que en los niños y más en el neonato tengan una capacidad de madurez y una función diferente de todo este sistema comparativamente con los adultos ya que tienen un sistema inmaduro y en desarrollo que no le permite comenzar la tormenta de citoquinas que se ve reportada en los adultos. Sin embargo, no podemos excluir que la enfermedad pediátrica no sea reconocida o subestimada teniendo en cuenta que muchos de ellos pueden ser asintomáticos o tener síntomas muy leves. Entonces, conocemos que la transmisión de estos pacientes por gotas pero también hay, es importante el contacto cutáneo, fecal o el contacto con la superficie ocular. Entonces, quería revisar qué conocemos del recién nacido durante la pandemia. Entonces, básicamente nos vamos a enfocar en dos grupos. Uno es el que tiene una transmisión o no transmisión sino que se presenta en el periodo perinatal y posteriormente otro grupo y otro abordaje que es el recién nacido que lo presenta más tardíamente pero en el primer mes de vida, o sea, en el periodo neonatal. A la fecha hay reportados, o sea, esta es una publicación que salió durante el fin de semana. Se había reportado 27 publicaciones en las cuales la gran mayoría de ellas, como ustedes pueden observar, son reportes de casos, algunas son series de casos, principalmente en China, en Estados Unidos, en Corea es las principales publicaciones, algunas también en otros países europeos como Italia y muy seguramente en las próximas semanas vamos a tener muchas más publicaciones de reportes de casos. Entonces, ¿qué se encontró? Que a la fecha el desenlace se ha encontrado, se ha estudiado en 217 neonatos, de ellos el 210, o sea, el 95% o fueron negativos, 130 de 207 o no fueron estudiados y tuvieron una evolución posnatal sin problemas. Entonces, acá quiero que veamos, entonces, tenemos diferentes estudios, muchos de ellos incluso solamente es el reporte de un caso, tenemos los rangos de edad gestacional, todavía es muy poco lo que conocemos, es una enfermedad nueva, entonces no conocemos mucho que puede ocurrir en el periodo inicial de la gestación, vemos que es variable en la edad gestacional, algunos reportan más nacimientos prematuros, acá tenemos la información de las pruebas en estos recién nacidos, estos eran recién nacidos de madres con infección por SARS-CoV-2 positivo. Miren que muy pocos de ellos requirieron un soporte ventilatorio y básicamente el soporte ventilatorio que requirieron en este periodo perinatal fue por la enfermedad de base dada su condición al ser prematuro o al tener una adaptación no adecuada durante el nacimiento y la enfermedad neonatal como tal, la mayoría no presentó nada, solamente hay un reporte de un mortinato en una madre que tenía un síndrome de dificultad respiratorio agudo muy severo y en shock, de resto solamente neumonías neonatales leves y recordemos que estos pacientes no se les comprobó que tuvieran la infección, sin embargo encontramos que hay otros estudios en los cuales otros reportes de siete niños restantes, tres que son estos primeros tres tenían resultados erróneos. ¿Por qué resultados erróneos? Porque tenían una PCR que es ahora vamos a ver que en este momento pues es el gol estándar para el diagnóstico que era negativa, sin embargo tenían al medirle los anticuerpos tenían niveles elevados de inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Se interpretó en las dos publicaciones que eran falsos positivos, ninguno de ellos requirió ningún soporte ventilatorio y los desenlaces neonatales fueron adecuados, o sea, no tuvieron ninguna morbilidad. Tenemos solamente dos reportes de cuatro pacientes que resultaron positivos, pero es importante aclarar que, y lo vemos acá, la PCR fue positiva entre las 36 y 48 horas posteriores al nacimiento. Cabe aclarar que en estos reportes se estudiaron, o sea, tanto el líquido amniótico, la placenta y no se encontró, y también la leche materna y no se encontró que tuvieran, no se les aisló el virus. De ellos solamente uno fue llevado, requirió soporte ventilatorio no invasivo por la prematuridad y con hallazgos importantes, uno tenía una linfopenia y alteración de enzimas hepáticas y un recién nacido tuvo una dificultad respiratoria severa, una neumonía, una bacteremia, también uno de ellos requirió posteriormente al día 8 de vida ventilación mecánica en el contexto de un choque, una falla multiorgánica y murió. Es importante aclarar que cuando presentó este deterioro las pruebas eran negativas. Entonces, no se consideró que la muerte no era por la enfermedad, pues por la infección, sino que la muerte era secundaria a la sobreinfección por otro germen que presentaba. Adicionalmente, tenemos acá las características de los neonatos y en general de los menores de un año con COVID-19 positivo. Les mencionaba que es muy poco frecuente en los niños, en los diferentes reportes ha sido de 0.3 a 1.2% los menores de un año, ya vimos en las estadísticas o en los reportes de Colombia que es mucho mayor. Acá tenemos 18 publicaciones que nos describen el desenlace de 856 menores de un año. La mayoría son asintomáticos o tienen síntomas leves del tracto respiratorio superior o una neumonía leve. Solo nueve adquirieron la infección en el periodo neonatal, los otros fueron mayores de un mes. Acá vamos a resaltar tres estudios que son los que tienen más pacientes. Este es un reporte de la CDC de 398 pacientes, de los cuales solamente cinco requirieron cuidado intensivo. No especifican muy bien el soporte de la necesidad ventilatoria, incluida pacientes menores de un año. El otro estudio en China es de 379 pacientes, que también vemos solamente el 2% de 2% estuvieron críticos, no especifican si se requería soporte ventilatorio. Resaltamos los que incluyen estos neonatos, que son muy pocos, los 18 niños, que son estos estudios, entonces niños después del periodo perinatal temprano, o sea, dentro del primer mes, pero más tardíamente, y ellos consultaron por síntomas muy, muy inespecíficos. Principalmente cuadros respiratorios superiores y leves. ¿Cómo vamos a definir entonces el caso en el neonato? Entonces vamos a considerar un caso sospechoso. El neonato, hijo de una madre con una infección confirmada por SARS-CoV-2, 14 días antes o 28 días después del parto. Neonato con historia de contacto estrecho con un caso confirmado probable. Acá es muy importante que conozcamos qué es contacto estrecho, no es solamente una visita y ya se considera que haya estado a menos de dos metros y por más de 15 minutos en contacto. Vemos que en el recién nacido, o sea, lo lógico es que este contacto estrecho sea un familiar o un cuidador, dadas las características que tenemos en el momento, que ya estamos en fase de mitigación y con la pandemia. O sea, no es normal que el recién nacido esté fuera de la casa. Neonatos con síntomas sugestivos de infección sin imporzar el nexo epidemiológico, por lo que decía anteriormente. Inestabilidad térmica, letargia, dificultad respiratoria, intolerancia a la vida oral. Esto es importante porque los síntomas en el recién nacido pueden ser inespecíficos y no solamente respiratorios. Puede consultar como cualquier cuadro séptico. Vamos a considerar un caso probable, aquel caso sospechoso o sintomático, con una PCR no concluyente o una prueba rápida que sea positiva. El caso confirmado es el caso que cumple con el criterio de laboratorio de PCR positiva en una muestra respiratoria. En la muestra respiratoria, entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer por PCR por reacción de cadena polimerasa en tiempo real, idealmente de un aspirador nasofaringeo o si el paciente está intubado de la secreción endotraqueal. Vamos a ver que en el periodo neonatal inmediato va a depender si el niño está sintomático o asintomático el momento en que le hagamos el examen en el recién nacido que está asintomático y les mencionaba que hasta el momento lo veíamos en las tablas anteriores. No se ha identificado una transmisión vertical, no hay evidencia de ella. Vimos todos los casos de madres que teníamos positivos y que no se identificó en el recién nacido. Entonces, en el periodo neonatal inmediato, ese recién nacido que está sintomático, pues lo ideal no es hacerle la prueba rápidamente, sino que si la sospecha es que sea por una transmisión horizontal, posponer la realización de esta primera prueba tres a cinco días posparto. Ahora vamos a ver, el niño no tiene que estar necesariamente hospitalizado, pues está asintomático. Y en el recién nacido que es sintomático, en las primeras 24 horas de vida, y si es negativo, repetir al quinto día o si está la sospecha de que se haya contagiado. Y en el periodo posnatal tardío, o sea, en el recién nacido que nos consulta luego de la alta hospitalaria, si la madre es, si el bebé es asintomático, pero la madre es positiva, los siete días del contacto, y si el recién nacido es sintomático, al ingreso. Y si es negativa, y continúa la sospecha clínica, la vamos a repetir al tercer día. Vamos a tener entonces un gran, digamos, espectro de clínica. Vamos a ir desde el recién nacido que está asintomático hasta el recién nacido que tiene síntomas, pero que tiene un espectro leve, grave o crítico. Esta clasificación es muy, tratamos de que sea muy similar a lo que estamos manejando en general en pediatría. Vamos a considerar entonces un recién nacido sintomático, aquel leve, aquel que consulta por fiebre, por tos, secreción nasal, estornudos, o aquel que no tiene fiebre, pero tiene síntomas digestivos como náuseas, vómito y diarrea, que sabemos que puede ser los síntomas iniciales. El grave, ya es un paciente que tiene dificultad respiratoria leve a moderada progresiva, con fiebre o síntomas gastrointestinales, tales como diarrea, vómito y distensión abdominal. Y el paciente crítico, aquel que presenta apneas, una falla ventilatoria, un síndrome de dificultad respiratoria agudo severo, que tiene sangrado gastrointestinal, coagulación intravascular diseminada o choque. Dependiendo de la clasificación de ese paciente sintomático, vamos a considerar lo complejo de su cuidado. Por definición, un recién nacido que se presente, así sea, con síntomas leves, teniendo en cuenta que es un periodo que es muy susceptible, este periodo neonatal, ese paciente va a requerir hospitalización y vigilancia. En cuanto a los laboratorios, lo que se ha encontrado es leucopenia y linfopenia, alguna trombocitopenia leve, aumento de enzimas de creatinquinasa, fosfotazas alcalinas, transaminasas, LDH, en los diferentes reportes. Entonces, vamos a ver ahorita cuando veamos unos flujogramas, ¿qué se le va a solicitar? Pues dependiendo de la clínica. En la radiografía, en los síntomas respiratorios se ha encontrado neumonía o en síntomas gastrointestinales, básicamente un ileo intestinal. Esto es lo que conocemos en los diferentes reportes sobre los hallazgos que se pueden presentar en estos recién nacidos. Vamos a enfocarnos entonces un poquito en lo que es un temor para todos y en lo que tenemos muchísimas dudas y es de esa atención del recién nacido con madre con una sospecha o con COVID-19. Esta es una gráfica muy bonita que ahorita vamos a ver la bibliografía donde nos dan muchísimas, muchísimas opciones de qué podemos hacer dependiendo las consideraciones de si la madre, la sintomatología de la madre, la sintomatología del recién nacido, la gravedad incluso de esta. Como siempre, en toda atención de recién nacido va a ser fundamental la anticipación y la preparación. Y en este caso va a ser, pues debemos de ser mucho más exhaustivos que en un paciente sin COVID-19. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer muy bien cómo es el estado de la madre, qué síntomas tiene y si es portadora o no. Entonces, acá les pido disculpas, pero las gráficas estaban muy bonitas a pesar de que están en inglés y es que quiero hacer énfasis en el sitio donde se va a atender este parto. Si la madre es positiva, si la madre es sintomática o si desconocemos, pero es sintomática, es preferido, pues se prefiere que la cesárea o el parto sea en una sala con presión negativa. Lo que sucede es que conocemos en nuestra región y en el país en general no tenemos disposición de estas. Entonces, tenemos que tener medidas extremas de protección por parte del personal de salud. Definitivamente, siempre queremos un parto humanizado y el parto humanizado va a empezar desde la comunicación que tengamos con los padres, desde que esta madre pueda tener un acompañante y va a ser muy difícil en este momento. Entonces, tenemos que buscar alternativas para que pueda interaccionar, pues haber una interacción con la pareja y el equipo de protección personal. Sabemos que la atención del parto es un procedimiento que genera aerosoles de forma muy importante. Entonces, tenemos que tener unos equipos de protección personal completos con un respirador N95, visor, carita o gafas, una bata con manga larga de material antifluido, guantes estériles, vestidos adicionales de manga larga, gorro, polainas y en el sitio de atención de este parto debe haber la menor cantidad posible de personal tratando de disminuir la exposición y por ende el contagio. ¿Cómo vamos a estar entonces nosotros como pediatras? Vamos a tener un equipo preparado para reanimación, una incubadora preparada para el traslado del paciente y vamos a estar fuera del contacto con la madre. O sea, puede ser en la misma área pero con una separación física y o puede ser fuera de la sala de partos o del quirófano pero preparados para la acción. Se me olvidó mencionar algo en esta anticipación y preparación con obstetricia. Siempre recordar que los recién nacidos prematuros menores de 34 semanas va a estar indicada la administración de corticoides. Ustedes saben que ha habido muchísima controversia sobre el uso de corticoides sobre todo en las gestantes que están muy graves. Entonces acá tenemos que hacer un balance entre el beneficio que tendría para este recién nacido y los riesgos que puede implicar para la madre. Vamos a individualizar algunas acciones que sabemos y tenemos mucha evidencia que han disminuido la morbid mortalidad en el periodo neonatal como son el contacto piel a piel, el aislamiento conjunto de la madre y su recién nacido y la lactancia materna. Entonces hay muchísima controversia. Tenemos desde la bibliografía o las experiencias y las guías que tenemos de China en las cuales está cero contacto piel a piel, cero lactancia y otras que cada vez están saliendo que nos apoyan en que si lo podamos hacer. Entonces teniendo en cuenta toda esta controversia lo ideal sería individualizar. Cuando decimos individualizar es ojalá en esa anticipación, en esa preparación que tenemos para la atención de este nacimiento podamos hablar con los padres, explicarles cuáles van a ser los riesgos y los beneficios de estas intervenciones y va a depender muchísimo del estado de la madre, o sea, qué tan sintomática esté, si se permita o no se permita estas intervenciones. Entonces la recomendación es asesoría a los padres, no abolir del todo el contacto piel a piel, ni el alojamiento, ni la lactancia materna y vamos a ver unas consideraciones a continuación. Con relación al contacto piel a piel, si la madre está sintomática o tiene síntomas muy leves vamos a considerar ese contacto piel a piel al nacimiento, pero ¿de qué forma? Garantizando un adecuado aislamiento entre la madre y el hijo con el uso de mascarilla quirúrgica, lavado de manos y de la zona de contacto. Sabemos por la nueva ruta materno-perinatal y por todas las recomendaciones a nivel mundial en que durante esa primera hora de vida es ideal tener un contacto piel a piel. Acá cuando hablamos de este contacto en la madre que es COVID positiva, es un contacto que no va a ser tan prolongado, no va a ser un contacto de la primera hora, pero sí es importante que hay muchas expectativas, ha tenido una gestación que es difícil por este periodo de pandemia. Entonces si esa madre su sintomatología lo permite, tenemos que tener todas las precauciones, pero sí considerar ese contacto piel a piel de más corta duración, siempre vigilando la protección de esos recién nacidos. Sin embargo, vamos a tener madres que tienen síntomas moderados o severos e incluso que van a estar en cuidados especiales o en cuidados intensivos. Dada su condición, vamos a evitar ese contacto piel a piel y muy seguramente estos nacimientos van a ser de emergencia. Con relación a la adaptación y la reanimación neonatal, vamos a limitar el número de proveedores y siempre debe estar el personal más experimentado. Entonces mencionaba, puede ser en la misma área, o sea en el mismo quirófano, en la misma sala de partos, pero siempre con una distancia de más de dos metros entre la madre y el sitio donde vamos a hacer toda esta adaptación. La reanimación se va a hacer en base a las guías de reanimación neonatal de NPR en séptima edición. Vamos a evitar la succión de rutina. El pinzamiento del cordón umbilical va a ser entre uno y tres minutos. Si el niño no está bien, entonces como nos lo recomiendan las guías entre 30 y 60 segundos. El baño, no hay un soporte claro con una evidencia fuerte, por lo cual hasta el momento pues no hacemos una recomendación de que los niños sean bañados teniendo en cuenta de que no se ha hilado el virus del líquido amniótico ni de las secreciones vaginales. Debe entrar el parto el menor número de personal como mencionaba previamente y luego de la estabilización del recién nacido, se debe ser ubicado en una encubadora y que el transporte sea corto y que tengamos una ruta muy clara desde el quirófano hacia la unidad neonatal o hacia el sitio donde lo vamos a alojar. En caso que durante la reanimación y esa adaptación el bebé requiera ventilación con presión positiva, que sabemos que es el paso fundamental en cualquier reanimación neonatal, lo ideal es que tengamos y lo hagamos con un dispositivo de pieza en T. Esta gráfica también me pareció muy útil, también les pido disculpas pues que esté en inglés y es comparativo como qué ocurre en el neonato y qué ocurre en el adulto, con el temor siempre que tenemos a la dispersión de aerosoles y sabiendo que es un procedimiento pues que se van a producir estos aerosoles. Entonces, ¿qué encontramos? Que esto va a estar muy, muy en relación con el volumen corriente que se mueva, ¿cierto? Y con el flujo que utilicemos para dar esta ventilación con presión positiva. Entonces, vemos cómo en el recién nacido utilizamos un flujo más bajo de 5 litros por minuto con un volumen que oscila entre 4 o 6 centímetros por kilo y la dispersión sería entre 1 a 2 centímetros. A diferencia de los pacientes adultos que manejamos un mayor flujo, un mayor volumen corriente y por ende vamos a tener una mayor dispersión. Entonces, vamos a tener que tener muchas más precauciones. Sin embargo, cuando damos ventilación con presión positiva, todo el personal debe estar con su equipo de protección personal completo. Debemos de emplear idealmente un dispositivo de pieza en té y para evitar esta difusión debemos de utilizar la interfase que mejor se acople con un sello adecuado y muy importante, acá vemos en la diapositiva el filtro antibacteriano que nos permite filtrar todas pues estas partículas y evitar o disminuir la areolización. El dispositivo ideal es pieza en té, como es el neopuf o el neotí. Sabemos que no contamos en todos los sitios con él, entonces también podemos utilizar una bolsa inflada por flujo, pero siempre con el filtro disponible. Con relación a la reanimación, más adelante vamos a ver ventilación. Ya después vamos a preguntarnos si alojamiento va a ser conjunto, va a haber una separación. Entonces, tenemos estas tres posibilidades. O sea, una separación completa de la madre y el bebé, un alejamiento conjunto de los dos o una madre críticamente enferma y que la decisión va a depender más de la situación de la madre, ¿cierto? No más, no tanto del deseo como les mencionaba, el alojamiento está entre los ítems que tenemos que revisar con los padres, ojalá antes del nacimiento para poderles explicar los riesgos y los beneficios y cada vez nos están recomendando más poder incluso tener un consentimiento informado sobre la decisión que ellos tengan. ¿Cuándo vamos a optar por una separación completa? Cuando la madre está críticamente enferma o cuando ellos, los padres consideren que no van a correr ningún riesgo, pues no van a correr el riesgo. Entonces, esta separación completa va a ser en una habitación individual con un cuidador sano, con las precauciones de aislamiento por gotas y contactos. También, si no contamos con ese cuidador sano, lo vamos a hospitalizar en la unidad neonatal. Va a depender mucho de la sintomatología del recién nacido. En una habitación individual, ojalá con succión negativa o por cohortes y en una encubadora cerrada. Y esa es la misma recomendación, cuando el niño va a ser dado de alta, permanecer aislado en la casa con un cuidador sano en una habitación individual, que sabemos que no siempre es posible en nuestro país. Con relación al alojamiento conjunto, las mismas recomendaciones que vamos a tener en el hospital, las vamos a tener posteriormente en la casa. Vamos a tener precauciones de aislamiento por gotas y contactos. ¿Esto qué quiere decir? Que la madre siempre debe utilizar su mascarilla, debe tener la higiene de manos frecuente y recomendada. Debe estar en una cuna, ojalá una incubadora cerrada, separada dos metros de la madre, que la manipulación solo sea para la alimentación con todas las precauciones. Y debemos de tener medidas de desinfección rutinaria de las superficies, porque sabemos que las partículas virales se pueden mantener en ellas. Entonces, va a ser fundamental todas las medidas generales. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones para el manejo perinatal inmediato del recién nacido? Entonces, va a depender muchísimo de la sintomatología y de la condición materna. Entonces, en el recién nacido, que es asintomático, que es una adaptación neonatal muy buena, la observación mínima va a ser de 24 horas. Ya veíamos, puede ser en alojamiento conjunto con la madre, según la sintomatología de esto, la decisión de los padres o en la unidad neonatal. Entonces, si la madre tiene una PCR positiva, vamos a mantener ese aislamiento de gotas y contacto. El niño se va a dar de alta, como está asintomático, al menos vigilándolo 24 horas. Se va de alta posteriormente, cuando a la madre se le dé alta. Y con una visita, ojalá domiciliaria, entre el tercer y el quinto día. Recuerden que la ruta materno-perinatal nos recomienda esa primera revisión entre el tercer y el quinto día. Ojalá sea una valoración presencial con pulso-oximetría y, en ese momento, considerar la solicitud de la PCR al recién nacido. Si la PCR de la madre es negativa, el manejo habitual del recién nacido, altas y recomendaciones que nos da la ruta materno-perinatal, pero también al menos 24 horas después del nacimiento. ¿Qué ocurre si el recién nacido es asintomático? La PCR materna es positiva. Entonces, podemos tener una PCR positiva en el recién nacido, ¿cierto? Se va a suspender en ese caso la separación porque no hay necesidad de que tengamos aislamiento o separación. Vamos a mantener un aislamiento de gotas y contactos y el seguimiento presencial telefónico al alta por su EPS. Si la prueba es negativa, entonces el manejo va a ser habitual del recién nacido, mantener el aislamiento de contacto y de gotas y seguimiento al alta telefónico y también en controles por su EPS. En el neonato, ¿qué es sintomático? Recordemos que la sintomatología en este periodo va a depender mucho de la condición de base del recién nacido y no va a ser secundaria a una infección por COVID-19. El recién nacido, que es prematuro, entonces puede presentar un síndrome de dificultad respiratoria secundario al déficit de surfactante, el que es a término puede tener una mala adaptación. No vamos a pensar que la sintomatología es porque tenga una infección por COVID. Sin embargo, este niño se va a ingresar a la unidad neonatal en una habitación individual o si no cortizado, se le va a solicitar una PCR para COVID, vamos a tener aislamiento de gotas y contactos en incubadora cerrada y si se va a hacer algún procedimiento que genere aerosoles, entonces con todas las medidas y el equipo de protección, vamos a hacer control de signos vitales, vigilancia clínica durante toda la evolución y los paraclínicos según la sintomatología que presente el recién nacido. Entonces, en el recién nacido que está sintomático, vamos a solicitar una PCR. El tratamiento va a ser de soporte y de complicaciones, no vamos a tener un medicamento estándar, no hay hasta el momento ninguna evidencia que ningún antiviral ni ningún otro medicamento que está siendo usado en adultos muestros haya utilizado en recién nacidos. Se debe mantener una encubadora cerrada, protección de aerosoles y muy importante el apoyo emocional a la familia y se dará de alta cuando hay una mejoría con su condición de base y paraclínica. Se debe mantener el aislamiento en casa de gotas y contactos. Si el niño está sintomático pero la PCR es negativa, el manejo clínico va a ser con las medidas de soporte según la sintomatología que el niño presenta. Si persiste la sospecha, entonces vamos a repetir la PCR pero si no, no hay necesidad. Con relación a la lactancia, que hasta el momento no lo habíamos mencionado, es importante que debemos de mantener la lactancia materna si los permiten las condiciones clínicas de la madre y del recién nacido. Todo lo posible, sabemos que es una estrategia que disminuye notablemente la mortalidad neonatal. Debemos de educar a la madre en el aislamiento de contacto y de gotas y en el lavado de manos, igual a cuando la recomendación que hacemos en alojamiento conjunto, alimentar con leche extraída solamente en caso de que haya una separación y se debe administrar por un cuidador sano. No es necesario pasteurizar la leche materna que se extrajo. Sí tenemos que tener mucha precaución y seguir todas las recomendaciones luego del uso de extractores y evitar el uso rutinario de los sustitutos de la leche materna. O sea, no debemos de perder todo lo que hemos avanzado en nuestras instituciones amigas de la infancia y de la lactancia solamente pues por el COVID-19. ¿Qué ocurre con el recién nacido que nos llega posterior al alta? O sea, es el niño que está dentro de ese primer mes que tiene síntomas respiratorios o los otros síntomas que los hacen un caso sospechoso confirmado y que está sintomático. Entonces, ese recién nacido, la mayoría van a ser cuadros respiratorios. Vamos a solicitar un panel viral y si hay necesidad o contamos con él un firma RAI para identificar alguna otra etiología viral. Ustedes saben que tenemos picos respiratorios y vamos a pedir una PCR para COVID-19 para descartar la infección. Este paciente va a estar en una habitación individual, idealmente, si contamos con ellas en nuestras unidades neonatales y ojalá con presión negativa, con buena ventilación o si no, también puede estar coortizado con todas las precauciones de contacto de gotas en una incubadora cerrada y en todos los procedimientos que genere aerosoles con el equipo de protección personal adecuado. Vamos a hacer vigilancia clínica de signos vitales y los paraclínicos se van a solicitar según la clínica que se presente. En ese recién nacido que es sintomático y la PCR nos dio positiva, vamos a continuar su aislamiento de aerosoles, vigilancia y tratamiento de soporte y cuando tengamos alguna intervención o manejo especial de vía aérea, vamos a utilizar el equipo completo. Vamos a continuar todo el apoyo que mencionábamos en el periodo neonatal, el apoyo emocional a la familia y en el momento de la alta es cuando haya una mejoría clínica y va a continuar el aislamiento recomendado en la casa y un seguimiento telefónico. En el recién nacido, que es sintomático, pero la PCR fue negativa, vamos a darle alta en el momento en que consideremos que hay una mejoría clínica y paraclínica de su condición de base, o sea, el manejo de rutina que hacemos en estos casos con cualquier recién nacido. ¿Cuál va a ser la duración de ese aislamiento? Entonces, en el recién nacido sintomático sospechoso confirmado con infección debe tener el aislamiento definida para la población pediátrica que va a ser entre 14 y 21 días. Este aislamiento va a ser en la unidad neonatal hasta que se cumplan todos los criterios para darse de alta por mejoría clínica y luego se van a continuar en el domicilio. Con relación a la vacunación, la vacunación en el recién nacido que está expuesto, estas son las recomendaciones del ministerio, los lineamientos más actualizados. En la madre que tenemos una infección confirmada o probable por COVID-19, no vamos a aplicar la vacuna para hepatitis B ni BSG y lo vamos a diferir 28 días. En la madre que tenemos una sospecha de infección, no es confirmada o probable, vamos a diferir esta vacunación hasta que tengamos el resultado de la PCR materna. Si es negativa, lo vamos a vacunar inmediatamente, previa pues verificación de las condiciones del recién nacido y en casos en que la madre sea positiva para hepatitis B y adicionalmente COVID positivo, vamos a administrar la vacuna de hepatitis B más la inmunoglobulina, las primeras 12 horas de vida, pero vamos a diferir la vacunación de BSG. Tenemos siempre muchas dudas y muchas preguntas sobre el soporte ventilatorio en los recién nacidos. Entonces, acá tengo y traigo pues unas consideraciones importantes a tener en este manejo. En el momento, pues a la fecha, no hay ninguna guía publicada sobre soporte ventilatorio específicamente en recién nacidos con COVID-19. Lo que nos han mostrado los diferentes reportes de casos es que el manejo en el periodo perinatal va a ser dependiendo la enfermedad de base y en el periodo, digamos, neonatal más tardío va a ser dependiendo la condición clínica del paciente. Siempre teniendo las siguientes precauciones. La ventilación no invasiva es posible, o sea, utilizar un CIPAP, una ventilación mandatoria intermitente nasal, una cánula de alto flujo es posible, pero siempre teniendo precauciones de la dispersión de aerosoles, como teniéndolos en una incubadora cerrada con el personal de terapia, el personal de enfermería y el personal médico con todos los equipos de protección y muy importante utilizando filtros. Cuando tenemos un CIPAP de burbuja o un CIPAP que nos dé el ventilador, siempre debemos de tener un filtro, acá lo vemos en la gráfica, por lo menos idealmente en la vía expiratoria, el filtro que veíamos previamente que utilizábamos en el dispositivo de tubo en T. Cuando vamos a intubar, tener siempre la mejor interfase. La recomendación es utilizar el tubo más grande que se considere para el paciente. Este no se necesita con un neumotaponador, al utilizar el más alto evitamos que hayan fugas y que esto genere aerosoles. Idealmente, pues en los sitios con los que cuentan con un videolaringoscopio, pues intubar con el videolaringoscopio, lo que queremos es evitar el contacto más estrecho y más directo con la vía aérea, aunque vemos pues que la generación de aerosoles es mucho menor en el recién nacido y utilizar máscara laríngea o una máscara al dar ventilación con presión positiva del mejor tamaño y con el digamos el sello mejor. Las indicaciones para considerar que un recién nacido va a requerir soporte ventilatorio son las mismas que nos hablan las vías de práctica clínicas colombianas de trastornos respiratorios. Si tenemos que tener precauciones con la succión de estos pacientes que deben ser con un dispositivo de succión cerrada, igual que cuando vamos a administrar medicamentos como el surfactante y debe ser con un dispositivo cerrado y ya según las necesidades del paciente por progresión de su enfermedad, pues las indicaciones de oxido nítrico, cindenafilo o ventilación de alta frecuencia van a ser las mismas. Siempre nos preguntamos qué modo, ¿cierto? O sea, porque hemos oído muchísimo de entrenamiento en adultos, que las guías va a ser el modo que me permita una ventilación más gentil y una ventilación protectora en ese recién nacido y siempre considerar en el paciente que ya tenga un síndrome de dificultad respiratorio agudo muy severo para optimizar esa oxigenación, considerar de forma temprana la ventilación de alta frecuencia. Siempre que utilicemos ventilación invasiva en la rama expiratoria vamos a tener el filtro y mucha precaución cuando utilicemos sensor MACE en alta frecuencia porque la vía expiratoria da al exterior, entonces vamos a tener más posibilidad de aerosoles y de generación de partículas. Entonces no es una estrategia específica, son estrategias protectoras, siempre optimizando ese reclutamiento pulmonar y definitivamente la posición prono que es muy habitual que la utilicemos en general en el paciente ventilado. Ya estamos terminando y tenemos que tener muchísimas precauciones con el aislamiento. Esta gráfica también me pareció muy bonita y no podía hacer esta presentación sin utilizarla y es que tengamos muy claro en nuestras unidades neonatales cuáles son los procedimientos que me van a generar aerosoles, ¿cierto? Siempre digamos la precaución estándar o básica va a ser un aislamiento de gotas y contacto y cuando vamos a tener procedimientos que generan aerosoles vamos a tener una protección mayor, ¿cierto? O sea, con una caperuza o con una protección adecuada principalmente del cuello en estos casos y vemos que estos son los procedimientos cuando utilizamos una cánula de alto flujo, más de dos litros por minuto por kilo o cuando vamos a intubar al paciente, cuando vamos a hacer una succión. Entonces tenemos que tener todas las estrategias para disminuir esta posibilidad de contagio del personal de salud que como ustedes saben en las diferentes publicaciones puede llegar incluso hasta el 40 o el 50 por ciento de contaminación. No podemos olvidar cuando hablamos de recién nacido a nuestros bebés canguros, ¿cierto? Esta es una foto que me compartió, que compartió uno de mis compañeros en el hospital y es de opciones que se tienen. Ustedes saben que esta pandemia ha desarrollado mucho el ingenio de todos, nos ha cambiado muchísimo y desde India y el Oriente se empezaron a usar estas máscaras en los recién nacidos y lo importante es no olvidar el canguro, no dejarlo, sobre todo esa primera fase en que necesitamos seguimiento más estricto. Entonces lo que sí es que tenemos que tener precaución de que no se nos junten todos los pacientes, agendarlos, espaciar en lo posible las citas si el bebé lo permite. Recordemos que se debe hacer en las primeras 24 horas posteriores a la salida de nuestros recién nacidos prematuros y ya la fase 2 se puede hacer por visitas domiciliarias, telemedicina, siempre con todas las precauciones, tanto para el recién nacido como para su familia, pues su madre que no debe ir sin un acompañante y para todo el equipo que realiza el seguimiento canguro. Ya también terminando, estos son los registros grandes, ustedes saben entonces que toda la evidencia que les mostré y toda la información parte de reportes de casos, de reportes o series grandes de casos y ahora tenemos muchos registros que nos invitan a investigar. Estos son tres grandes en Norteamérica, el estudio Priority, estos otros que son de la Academia Americana de Pediatría, unos son en Estados Unidos, otros en Canadá, unos están abiertos para que cualquier institución pueda acceder, registrarse y recoger los datos de sus pacientes. Acá tenemos los de la Sociedad Española de Neonatología que consideran el hijo de madre con COVID positivo, un registro puntual para ellos o el neonato COVID positivo. Entonces es importante que reforcemos toda la parte de investigación porque es lo que nos va a permitir nosotros lograr identificar qué está ocurriendo con estos neonatos porque como decía en la introducción, no podemos extrapolar la experiencia que se ha tenido en adultos por todas las diferencias que hay, sobre todo en la fisiología. Este registro es de la Academia Americana de Pediatría, se los traje porque es en tiempo real. Este es del primero de mayo. El registro se hace porque la institución quiera registrar sus pacientes. En este momento tenían 102 madres y recién nacidos. Acá vemos tres habían nacido fuera de las instituciones que registraban y el resto habían nacido en las instituciones. Esta es la distribución por razas. El estado de la madre al ingreso, miren que un alto porcentaje es asintomático, otro es sintomático y muy poco habían ingresado para tratamiento específico de COVID-19. Teníamos positivos 69 de estas 102 madres. El modo o la vida del parto, que no lo mencioné, pero realmente la vía es la que de rutina se considere, o sea, no vamos a ser más cesáreas porque la madre sea COVID-19, sino por la situación que se encuentre, la indicación por la condición materna, por la condición fetal. El 62% fueron vaginales, el 38% fueron por cesárea. Acá la distribución por género. Y si se consideró o no, si se separaron al nacimiento, miren que es como un 50 a 50 los resultados de las pruebas, a quienes se les realizó y a quienes no. Y miren que de 74 estudiadas, solamente 6 fueron positivos. La forma de aislamiento, la gran mayoría fueron aislamiento de contactos y aerosoles, y tenemos las otras opciones. Y muy importante, ¿dónde se ubicaban? Entonces, el 53% estaba en aislamiento, pues, aislaba, pero con la madre o con el cuidador, y solamente un 22% en la unidad de cuidado intensivo, el resto en la unidad neonatal. En cuanto al soporte respiratorio máximo que recibieron, la mayoría no recibió ninguno. Solamente 3 niños requirieron soporte ventilatorio. Acá es una linfografía muy general, no sabemos específicamente las razones. Y la sintomatología que presentaron, 90 de esos 102, ninguna sintomatología. Y los otros sintomatología, pero muy en específico. Y acá es un poquito más preocupante, pero bueno, la alimentación, el 34% fue fórmula, un 2% leche de banco, el 20% leche de la madre, y, digamos, lactancia directa, el resto. Acá vemos el rango de edad gestacional. Había, se incluía un mortinato, la duración de la estancia hospitalaria, y este registro se hace en el alta, al alta del recién nacido. Entonces, vemos que ya 102, uno estaba en la casa y uno, pues, que era un mortinato. Entonces, para concluir, definitivamente el COVID-19 neonatal es una enfermedad muy poco común. No hay evidencia al momento que nos hable de una transmisión vertical ni por leche materna. Los desenlaces respiratorios en el neonato son muy favorables y son más relacionados con su condición de base y no por la infección del COVID-19. El cuidado respiratorio actual del recién nacido se debe continuar. Hemos logrado muchísimo en el soporte no invasivo. Entonces, la idea es el manejo que hacemos de rutina según el estado o el compromiso respiratorio que tenga el paciente. Y, definitivamente, tenemos que tener una actualización con muchísima frecuencia porque día a día está saliendo nueva evidencia y muy seguramente vamos a conocer un poco más, no solamente de lo que ocurre en los recién nacidos, sino también a nivel fetal, cuando ya haya pasado el tiempo y podamos tener gestantes que hayan iniciado su gestación en esta pandemia. Bueno, muchísimas gracias. Estoy atenta a las dudas y a las preguntas que tengan.